Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Su novio piensa que es feliz, lo intenta, lo intenta, lo intenta. No tiene un sitio a donde lo inventa, lo inventa, lo inventa, lo inventa. No sabe que yo estoy aquí, le tienta, le tienta, le tienta. Y giran la rueda y nada es real, la vida se quema como una vela y pasa largo el tren especial. Y ya no te arriesgas, ya no lo intentas. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta. Lo intenta, lo intenta, lo intenta. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Dará al cielo y piensa en mí, lo intenta. Gracias.